Es muy buena la valoración porque, dada la importancia que tiene nada menos que la Universidad Nacional de Río Cuarto, y orientado básicamente a académicas que tengan un perfil académico y de preocupación básicamente por la crisis que atraviesa el derecho en el mundo. Fíjense que la penúltima reunión, no es la última donde viene la doctora que acaba de mencionar, se trató del derecho como herramienta para la solución de los conflictos de los pueblos. En este momento, con un derecho en crisis en el sentido de que institucionalmente hay países con tantas complicaciones en la región, es deber de la FIA articular, aunar opiniones y criterios para llevar soluciones de una forma desinteresada y de una forma efectiva. Por último, nos mencionaba recién que la articulación de esta federación es con varias universidades del país e incluso de otros países también. En Córdoba ya se ha articulado, esta es la última universidad de Córdoba con la que firmamos, ya con todas las universidades públicas y privadas ya se han articulado los convenios y están en marcha.